Saludos, estimados. Bueno, bueno, bueno. En una locución de Nicolás Maduro, el asesino torturador, criminal, narcotraficante, buscado por la DEA y pagando 15 millones de dólares por la recompensa de este tipo, vivo o no vivo, hablando sobre las policías, ¿no? Que podrá ser un modelo para las diversas policías a nivel mundial, a nivel internacional, porque él cree, o mejor dicho, estoy casi seguro que Tarek William Saab le oculta todo lo que está pasando en la policía o ladrón criminal y asesino y torturador de Remigio Ceballos como que tampoco le dice la verdad a este delincuente o simplemente se hace el pendejo para hablar pistolas como siempre se ha caracterizado este imbécil. Entonces, escúchenlo primero. Vamos a ver. Escúchenlo primero. Escúchenlo. Es que da hasta ganas de vomitar. A mí me da mucho orgullo tener una doctrina nuestra digna de exportación para que las policías latinoamericanas vean que un país puede ser independiente, libre, soberano y tener su propia doctrina de seguridad, su propia doctrina policial y no copiar los manuales que le dictan desde Washington en inglés. Bueno, hermano venezolano tú que vives el día a día en la calle tú que me pasan las denuncias de los matraqueros que hay en la policía de los asesinos que hay en la policía de la concusión que hay en la policía de la extorsión que hay en la policía de los secuestros de los mismos policías este tipo dice que vamos que la policía de Venezuela va a ser o será o puede ser un modelo a nivel internacional traspasando la frontera. Wow. Me sorprende tanta elocuencia de este tipo, chicos. Definitivamente. Hay que ser bien imbécil y bien estúpido para creer las pendejadas que este mequetrefe habla. Pero de todas maneras aquí le voy a dejar un cortico por si lo ves, Maduro. Mira, parte, partecita nada más chiquitica de lo que pasa día a día en la policía. Llevan los gusanillos y todo el mundo. He echado, oyeron, cara de verga. Malditos. Me echaron los cauchos. Éste, me los tres. El policía está agresivo, mira. Vente, ponte pa' acá, hermano. ¿Tú eres qué? Yo, agente. ¿Con quién estás tú aquí? La oficial... Este, una primera oficial. La oficial es. ¿Dónde está? Te dejó solo, ¿verdad? Ajá. ¿Te dejó solo? Te dejó solo. Dice Gran Relevar. ¿Cómo es la cosa? Gran Relevar. Que viene ahorita otra vez. ¿Y tú sabes lo que estás haciendo aquí? Posiblemente... Posiblemente. Sí. Ok, está bien. Perfecto. ¿Te está grabando? Sí, sí. ¿Cuál es el problema que te grabes? Te estoy grabando para llamarle la atención a los superiores que yo di la orden que no podían estar ustedes solos aquí. Tiene razón. Ok. ¿Tiene razón qué? Importante.